Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. El día de hoy estaremos hablando acerca de las propiedades que nos dan los cejotes. Y otra cosa que también a la que nos va a estar ayudando los cejotes es para la presión alta. Y es que, por ejemplo, personas con hipertensión, al momento de estar consumiendo las leguminosas, nos va a ayudar porque tiene un alto contenido en potasio. Sin embargo, también su aporte en sodio es muy bajo. Por lo tanto, nos va a ayudar bastante a que se mejore la presión. La gente piensa que la presión alta, pues, bueno, muchas personas piensan que no se pueden consumir ciertos alimentos. Y a lo mejor las carnes sí nos van a afectar. En este caso, por ejemplo, los cejotes nos van a ayudar incluso no solamente a la presión alta, sino también a la diabetes. Nosotros vamos en el consultorio a un jugo para reducir los niveles de glucosa. Y este jugo tiene o lleva ejotes. Entonces, estos ejotes nos van a estar ayudando a que tanto la presión como la glucosa vayan disminuyendo por la fibra que tiene, por el sodio que comentábamos que es bajo en sodio, porque tiene un contenido alto en potasio. Y ojo, no quiere decir que porque tenga potasio ya me va a afectar alguna otra cosa. No, porque es un potasio que no está, o sea, está alto, pero no es como una cosa tan elevada que vaya a provocar que nos afecte en algún otro órgano. Todo lo contrario, nos va a ayudar mucho a estos dos padecimientos por las vitaminas y minerales en general que tiene, por la fibra que tiene, nos va a ayudar bastante tanto a regular la presión alta como la diabetes. Bien importante que siempre lo mencionamos nosotros en todos los programas, no solamente le podemos dejar a una sola cosa todos los beneficios. Muchas veces tenemos como esa idea de que, ay, pues yo como carnes, azúcares, grasas y me voy a comer X fruta que me dijeron que me ayuda a bajar los niveles de glucosa o tal verdura que me dijeron que me ayuda a bajar los niveles de glucosa. Sí, sí le va a ayudar, pero tampoco es magia que vaya a contrarrestar todos los efectos malos en un momento, en un instante, que nos provocan esos alimentos como azúcares refinadas, como las carnes, como las harinas, las grasas, que eso pues trae bastante problema a nuestra salud. Los alimentos, las verduras, las frutas, leguminosas, los alimentos que nosotros recomendamos no funcionan como una pastilla. Son naturales, por lo tanto, van a hacer que se vaya limpiando poco a poco el cuerpo, pero si nosotros le seguimos metiendo el veneno, pues nunca vamos a terminar de limpiar adecuadamente el organismo y esa enfermedad va a seguir y va a seguir aumentando el padecimiento. Por eso es bien importante que hagamos cambios en los hábitos de alimentación, que ayudemos a nuestro cuerpo a que mejore, a que se desintoxique adecuadamente, haciendo estos cambios y aprovechando que estamos iniciando el año para iniciar el año de una manera, pues ahora sí, con salud, como nosotros decimos, que salud es felicidad, efectivamente. Si nosotros estamos sanos, vamos a estar felices, vamos a estar, pues, contentos. Entonces, pues hay que iniciar el año de una manera, pues ahora sí que saludable, un propósito de año nuevo, el comer adecuadamente, el comer más sano, el ayudar a que nuestro cuerpo se vaya recuperando de los padecimientos. Y bueno, ya también tenemos aquí en la línea el experto en naturismo. Buenas noches, doctor Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Vanessa y Karen. Y un saludo muy afectuoso a todos nuestros radioescuchas, que siempre están con tanta alegría los miércoles y los jueves a las nueve de la noche. Miren, pues yo soy el doctor Luis Vázquez, con mucha alegría, con muchísimo entusiasmo para enseñarle a la gente cómo tener salud. Porque miren, ustedes van a un, por ejemplo, ustedes pueden ir al hospital, pueden ir a un centro de salud, pueden ir a una escuela de medicina, pueden ir a un, en la calle, en la preparatoria, en cualquier lugar, nadie les va a enseñar cómo estar sanos. Es más, ni siquiera sus propios padres les van a enseñar cómo estar sanos. Es algo muy real. Nadie se los va a enseñar. Solamente nosotros aquí en Elbol les vamos a enseñar eso. Les ha pasado otro consejo. Escuchen nuestros programas para que sepan cómo estar sanos, obvio. Pero miren, me he encontrado con todo tipo de pacientes toda mi vida después de 21 años. Una cosa interesantísima es que ha habido gente que me dice, Ay, doctor, fíjese que a mí me dio una vez un consejo muy bueno mi mamá. A mí me dio un consejo muy bueno mi papá, mi abuelo, etc. Ya se los practicaré los consejos que he escuchado a lo largo de mi vida. Son muy buenos, ¿eh? Debo admitirlo. Muy buenos. Pero también me he topado con gente que me dice, Fíjese, doctor, que jamás en mi vida me dio un consejo bueno mi mamá o mi papá. Nunca me dieron un consejo bueno. Y eso es en lo que yo estoy en contra. Y eso es lo que yo quiero puntualizar hoy. Les digo algo, queridos de la escucha. Entonces, denle consejos a sus hijos. Denle consejos a sus hijos. Aunque ellos refunfuñen y digan, Ay, ya cállate, papá, siempre me estás dando consejos. Ya cállate, no importa. Díganselo. Ustedes díganselo. Se va a quedar en algún lugar de su cabeza si pierde ese consejo. Y a lo mejor dentro de 20 años o cuando usted muera o a lo mejor no, no lo sabemos, le va a servir ese consejo y le va a ayudar. Lo más probable es que sí. Entonces, denle ese consejo. Es obligación moral. Por eso nos trajeron al mundo. Tienen la obligación moral de que los eduquen para que sus hijos sean mejores que ustedes. Y si no lo lograron, si no lograron que sus hijos sean mejores que ustedes, entonces son mediocres como papás. Es una verdad. Imagínense que el papá es un hombre atlético, jovial, con mucha fuerza, saludable, atlete. Se le ven los cuadritos del abdomen. Este es muy trabajador, lo que sea. Y el hijo es un vago que está todo el día ahí jugando con el celular obeso. Lleva tres veces que lo meten a la cárcel. Fracasó como padre ahí. ¿Y quién me explicó? Entonces, eso es porque no han tenido un camino correctamente a sus hijos. Denles consejos. Eso es algo muy importante. Y les digo otra cosa. El que no escucha consejo, pues no llega viejo. O sea, no nada más hay que ver el consejo. Tienen que aceptar consejos de la demás gente. Pero, fíjense qué interesante esto. Acepten consejo de quien vean que está en una posición en donde ustedes quisieran estar. Por ejemplo, una mujer que vean que tiene un cuerpo espectacular, o un hombre que tiene un cuerpo espectacular, y les da un consejo sobre cómo hacer ejercicio, cómo mantenerse en forma, háganle caso. Háganle caso. ¿Sí? También hay una excepción a esto, ¿eh? Hay algunas excepciones. Porque hay gente que ustedes van a conocer que le ha ido muy mal, o ha tomado malas decisiones, y les dice, mira, esto no lo haga. Esto no lo haga. Le está dando un consejo porque él ya pasó por todas las experiencias negativas en su vida, y le está diciendo, por aquí no te vayas. El hueco de esto cuál es, por quién sabe, pero por este camino no te vayas. Sí, sí, saben a lo que me refiero. Con la salud, exactamente igual. Conocen a una persona de 90 años saludable, pregúntenme cómo le hizo para estar tan sano. Es una muy buena pregunta. Si la analizan, es una excelente pregunta. Pues, es porque se puso a dedicarse, a trabajar, a estar sano física y mentalmente, a comer saludable, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo les digo esto porque hace unos años conocí yo a una pareja de 98 y 95 años de edad, y el señor en perfecto estado de salud físico y mental. Y le pregunté, oiga, señor, ¿cómo le hizo para llegar a su edad tan bien? De verdad se lo pregunté, no es broma. Alejandro, mi hermano, estaba ahí de testigo. Y le pregunté, ¿cómo le hizo para llegar a esta edad? Es una muy buena pregunta. Y entonces, que se mete la esposa, no es broma, esto que lo está preguntando es una realidad. Se mete, quita al marido y le dice, mira Luis, muy fácil, consíguete una buena esposa. ¿De verdad? ¿Me dijo eso? Me dijo eso. Y luego el esposo ya nada más me dice, ah, haz mucho ejercicio y no veas televisión. O sea, me dijo puras tonterías. Ella sí me dijo la mera verdad de la vida, yo creo. Creo que es el consejo de los mejores que me han dado en mi vida. Y me dio todo su argumento, me lo explicó en unos 20 minutos. Ya entendí por qué ella me dice, ah, sí es cierto, tiene mucho sentido. Bueno, por supuesto que sí. Entonces, le estoy pasando este consejo que me dio una señora de 95 años, cuyo esposo está en perfecto estado de salud físico y mental. Bueno, aquí los dejo. Adelante, bueno, ya quedan. Así es, y también seguirlos invitando a que visiten nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar testimonios, videos acerca, sobre recetas. Platicamos sobre los padecimientos, porque suele pasar que muchas veces nos dicen, tienes tal padecimiento, pero no sabemos ni qué es, ni cómo se comporta, ni por qué me está pasando, ni nada. Entonces, ahí estamos hablando un poquito más acerca de las enfermedades para que las podamos entender mucho mejor. Damos muchos consejos, damos muchas recetas. Le digo, todos los testimonios ahí están para que ustedes lo puedan visitar. En YouTube hay que poner naturismo, herbol, radio. Naturismo, herbol, herbol con HB grande, radio. Y ahí van a estar todos estos programas para que también, pues, se lo puedan pasar a sus amigos, a sus vecinos, para que estén cada día, pues, más al pendiente de la buena alimentación que debemos, pues, de llevar. Al igual, recordarles a todos que tenemos ahí el colágeno, el colágeno totalmente vegano, vegetariano, sin nada, nada de producto de origen animal, que de verdad ha sido una maravilla. Recuerden que el colágeno nos ayuda para articulaciones, nos ayuda para piel, nos ayuda para huesos, bueno, nos ayuda para cartílago, nos ayuda para un sinfín de cosas. Entonces, también es importante el tener colágeno en nuestro cuerpo. Recuerden que con la edad, pues, se va perdiendo el colágeno, entonces, una buena alimentación y este producto en conjunto, pues, podemos tener muy buenos resultados, porque recuerden que, pues, con el paso del tiempo, con el paso de la edad, pues, nuestros órganos se van debilitando, nuestras células se van debilitando. Entonces, es importante, pues, tener ahí un refuerzo para evitar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de fracturas, por ejemplo, de muchas enfermedades. Bueno, pues, ahí tenemos el colágeno, que es totalmente vegano, para que pasen por él al consultorio. Y, bueno, desafortunadamente, el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerden que estamos todos los miércoles y jueves, a las 9 de la noche, en su estación preferida, LG La Grande, por el 95.5 de FM. Muchas gracias, licenciada Karen. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Chus! Gracias por ver el video.